Paola, ¿qué crees que los chicos solteros buscan en las chicas? Tío mío, ay mi madre. Paola, te voy a repetir, ¿qué crees que los chicos cristianos solteros buscan en las chicas? ¿Qué creo yo? ¿Qué creo yo? Y no digo todos, no digo todos, pero aquí estoy representando a mis chicas. Una niña bonita, que ame a Dios y como que sea muda, que no tenga sentimiento, que no tenga emoción y que le diga todo que sí, que esté de acuerdo con él en todo. No digo todos, no digo todos, no digo todos. Yo sé que todavía hay varones que no piensan así, pero estoy hablando a los que andan mal, no a los que andan bien. Las chicas deben de ser mudas porque nunca se pueden quejar, nunca pueden tener una opinión. Y si habla mucho, ay no, ella es tóxica, esa niña es tóxica. Sentimientos, o sea, no digo todos como dije, las emociones, porque hoy en día yo siento que no hay mucha intencionalidad en realmente querer conocer el alma de la chica, conocer sus emociones, sus pensamientos. Hay chicos que lo ven eso como aburrido, entonces no debe de ser así porque cuando pasen los años, lo físico de esa chica va a cambiar. Y lo que se queda contigo es el alma, sus emociones, lo que ella piensa. Entonces, ¿qué más dije? Varón, no quiero que se me insulte aquí ni se me ofenda, por favor. No, tú sabes que yo nunca te ofendería ni te insultaré. Sí creo que hay chicos que todavía se mantienen bien, pero hay chicos que no, que andan pensando así. Félix, por alusiones, ¿estás de acuerdo? No, hay cosas que ella dijo que no, que no, no pueden ser nunca, no. Oye, ok, eso es circunstancial porque sí hay jóvenes, así ahora. El detalle está en un proceso que nosotros no hemos querido entender que tenemos que tener antes de querer enamorarnos. Y es el proceso de madurar, o sea, ese amor, entre comillas, si maduré, es un catigo, pues esto es un problema, es una solución, esto es más un problema que una solución. Ese amor, entre comillas, porque realmente yo no considero que sea algo así como tan amor, a veces sí, a veces, ¿me entiendes? Pero en la mayoría de los casos, el hombre, yo reconozco, es cierto, se fija mucho en el físico porque es hombre. O sea, el hombre se fija en el físico porque es en parte en nuestra naturaleza y es una realidad. No sé, tal vez estén en desacuerdo conmigo, pero es una realidad. Es como, por ejemplo, me decía a mí un pastor una vez. Entonces, si usted no se quiere casar con una mujer que sea como un poquito molestosa, por así decirlo, o sea, un poquito molestosa, no te casas con una mujer, cásate con un hombre. Si usted quiere casar con una mujer, tú tienes que entender que hay cosas de mujer que tú tienes que sobrellevar. En el caso del hombre, es así. El hombre, lo primero que percibe es el físico. Ahora, el físico es algo que dura en un hombre, lo digo por mi experiencia, dura dos minutos. Esto es un minuto, 30, 30 segundos. Yo te, ok, me atractiva, muy bonita. Te escuché hablar. Yo vi ya más o menos tu tono, la forma. Escuché tus ideas, vi cómo tú eres. Si eso no es atractivo para mí, ya. O sea, todo lo bonito que tú tienes se me fue. Se me fue y ya, y ya, ok. Manita. Félix, qué bien representado a los hombres. Mira a todos los delitos, los soneros que aplaudan a Félix y le pongan en el chat, ánimo, Félix. Y le pongan a representar también a los chicos y solteros. Creo que... Paola, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Félix? Sí, totalmente. Wow. De acuerdo con él. De verdad. Pero la mujer cristiana debe de entender que no está mal que el hombre mire su físico y se siente atraído por su físico. Al contrario, es una bendición. Hay hermanas que ni la miran. Hay hermanas que no la miran y uno quiere reprender y hasta ahí. ¡Demonio, pueblo! No, estoy de acuerdo con él y pienso que así debe de pensar todo chico cristiano. De verdad. O sea, qué bueno que quedan buenos varones. Ellos existen, ellos hay. Totalmente, no sé si los doctores, amor, quieren cerrar este bloque con algo o resaltar algo que han dicho Félix o Paola. Yo creo que merece la pena también escuchar al lado contrario, justamente. Sí, porque yo estoy esperando que me hagan esa misma pregunta a mí. Yo estoy esperando que me hagan esa pregunta a mí. ¿Qué pregunta? Esa misma pregunta, pero de mi lado. ¿Qué crees? Félix. Félix. ¿Qué crees que las chicas solteras buscan en los chicos? Lo primero que están buscando es que él esté bien financieramente, económicamente. Tenga su dinero, no sea un vago y tenga dinero. Eso es lo primero. Que hay una mentira muy grande. Por eso yo dije ahorita que no queremos que las mujeres no hablen mentira. Hay una mentira muy grande de me caso contigo y me voy contigo hasta debajo de un puente. Eso es mentira. Eso es falso. Eso es mentira. O sea, yo mismo que en el momento en el cual yo tenga hija, yo no voy a dejar que la hija mía se vaya con un hombre ni que para abajo de un puente. Yo como padre, yo no voy a querer que mi hija pase ese tormento. Entonces, una realidad que hay que admitir es que la mujer está buscando en un hombre que por lo menos sepa manejar bien el tema financiero. ¿Sí o no? No, pero siga porque yo voy a decir mi opinión. Ok, lo otro es obviamente el físico, pero en el caso del hombre, yo considero que el físico no es como tanto. Es más importante lo que tú tienes en la mente y la forma en la que tú comunicas y la forma en la cual tú cortejas, ¿no? Obviamente cada mujer es diferente para cortejar, pero eso tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay mujeres que valoran más la inteligencia que la belleza. ¿Me entiendes? Y en el caso mío me ven a mis feitos, raritos, varón, hay batalla. Pero cuando me escuchen hablar, cuando yo le digo la Biblia dice. ¿Me entiendes? Ahí está mi ventaja, ahí está mi ventaja. Entonces, eso, pero creo que la batalla está ahí en el tema económico, que es una realidad. Incluso, yo voy a esperar que la hermana dé su opinión. Yo voy a dar la hermana de su opinión. Es que mira, me siento mal, porque yo ataque muy feo a los chicos en mi respuesta. Y tú como que no estás atacando mucho a las chicas. No, porque... Ah, espérate, espérate. Dios mío, sí. Es que quería enfatizar mucho en el tema ese del cosa. Pero otra cosa, bueno, no puedo decir de las chicas, porque también le pasa a las chicas con los chicos. Pero hay otra cosa también. Hermana en Cristo, sierva de Dios. Tú tienes que entender también ciertos detalles. Por ejemplo, esas hermanas que le dan a uno la oportunidad de salir con uno y conversar y charlar y todo eso. Si estamos en un restaurante, sierva, no pídalo más caro y para después no comételo. No haga eso. O sea, son demonios que te visitan. Cuando te visiten esos pensamientos, reprende y ata que eso no es de Dios. Dice, pedí lo más caro y después di que pellizca. No me gustó. No, no, cómetelo. Cómetelo. Sí, sí, cómetelo, cómetelo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, pero perdón, yo creo que me fui por otro lado porque la pregunta era qué buscan, qué buscan los hombres. ¿Qué crees que buscan las chicas solteras en los chicos? Ok, eso, que sea, que tengan dinero. Dicen la siguiente palabra. Quiero que ame a Dios o que sea un hombre de Dios, pero no definen eso. O sea, eso lo dicen con un nivel de ambigüedad demasiado amplio. ¿Qué es que ame a Dios? Que tengo un ministerio. Yo conozco gente con ministerio que no aman a Dios y que no son temerosos de Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo uno aclara eso de que ama a Dios? ¿Se entiende? O sea, esa partecita creo que las mujeres deben de definirla bien, aclararla bien y limitarla a, bueno, yo sé que el ama a Dios, en mi opinión, sé que el ama a Dios por los valores que él representa. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cómo él trata a sus semejantes? ¿Cómo él trata a sus padres? ¿Cómo él se relaciona con sus padres? ¿Cómo él honra a sus padres? Porque si él no puede honrar a sus padres terrenales, ¿cómo honra a sus padres celestiales? ¿Se entiende? Entonces, creo que esos filtros son importantes que una mujer lo tenga. No es simplemente, ah, yo quiero un hombre de Dios, no. Hay que definir eso bien, que es un hombre de Dios para la mujer. Creo que ahí está bien. Paula, por alusiones, ¿estás de acuerdo? Bueno, en el tema económico, no mucho, porque siento que el varón como que está hablando ahí de un herido. No entiendo, pero está bien. No hay herida. No, ¿tú sabes por qué? Porque, mira, como te digo, representando a mi team, nosotros realmente no buscamos un hombre que tenga dinero. Mentira. Un hombre que quiera trabajar, pero es que hoy en día, mira, me tengo una percepción. Hay hombres trabajadores con sueños, con aspiraciones. Hombres que de verdad tú les veas como la intención de progresar y de aspirar a algo mayor. Porque hoy en día hay como un espíritu feo de chapeo. ¿Ustedes saben lo que es chapeador? Chapeo es, hay que traducirle, Paula, hay que traducirle. Oh, sí. Traduce ahí tú que tienes. Chapeo es, es como aventajado, como esa mujer oportunista que trata como de sacar provecho de, le da atención al hombre a cambio de beneficio económico. Ok. Pero también se da el caso que en los chicos cristianos hay cierta, últimamente me he dado cuenta que hay hombres como que quieren sacar ellos un poquito de ventajas económicas. ¿Cómo? Con las chicas también. ¿Cómo? Yo he visto, sí, varón, de verdad. Y yo pienso que ahí es donde está el problema de las chicas, en el labio económico, que cómo puede ser que un hombre quiere sacarte ventaja a ti cuando él es que debe de esforzarse. Nosotros nos fijamos en un hombre trabajador, un hombre con sueño, pero no un hombre con dinero ni que sea millonario. Porque dos personas trabajadoras pueden llegar a donde sea, pueden alcanzar cualquier mes económico. ¡Guau! No, eso suena, eso suena lindo. Perdón. Oye. Suena bonito, suena bonito, pero no es la realidad. Yo le he preguntado, ¿es tú científico lo que estoy hablando? Lo que estoy hablando ha pasado el proceso de la ciencia. Número uno, es por naturaleza femenina, la mujer busca seguridad, ¿sí o no? ¿Sí o no? La mujer busca seguridad. A la hora de unirse a alguien, busca esa seguridad en el sentido de protección. La mujer busca un hombre que no sea bajo, ya está. Un hombre que no sea bajo. Obviamente. Obviamente, obviamente, obviamente. Ahora, yo hago la siguiente pregunta. Yo ahora siento, cuando uno está en batalla, cuando uno está en batalla económica, cuando uno está en batalla económica, las pretendientes no llegan. Claro que sí. Cuando aparentemente uno está bien, es que más llega un regalo y tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que pasa con este bien? ¿Qué hago con la vida? Y mi guasá. Buscamos seguridad, es cierto, buscamos seguridad, es cierto, pero no económica. Es más como saber que si tú te casas con ese hombre, tú vas a tener un buen futuro para tus hijos, porque como mujer, nosotros tenemos la carga también de que no solamente podemos pensar en nosotros, tenemos que pensar en esos niños que vienen por ahí. Entonces, no es verdad que yo me voy a casar con un hombre que se levanta a las 12 de la tarde, que no hace nada, que solamente anda jugando videojuegos. No. Ustedes, pero eso es ustedes, que son mujeres de Dios, que Dios se ha encarnado a través de ustedes, pero la realidad es que la mayoría, yo le preguntaba a mujeres de Dios y me dicen, ¿tú te ennoviarías con un hombre que no trabaje? Y me dicen que no. Pues muy bien. Porque no trabajan. Pero, ¿y si tengo un momento que no puede trabajar? Yo estaría aquí para ayudarte, porque una mujer de Dios también debe de ayudar al varón. Pero eso eres tú que tienes a Dios. En este momento en el cual los hombres solteros nos sentimos apaleados por las mujeres, que nos ayudéis en el chat, por favor, ayudarnos en el chat con algo. Y me avisa que el hombre trabaja con el sudor de sus frentes. No, obviamente, porque tampoco estamos haciendo una apología a la vagancia, ¿eh? No estamos haciendo una apología a la vagancia. Es verdad que hay momentos en que el hombre puede no encontrar trabajo. Pero hay mujeres que dicen, a mí no me interesa que el hombre tenga o no tenga, y lo que estoy diciendo aquí, eso es mentira. O sea, el hombre tiene que brindarte cierta seguridad en el tema financiero, tú te sientas un poquito segura. Es que no es el dinero, no es el dinero. Obviamente, aunque no sea el dinero, tiene que ser por lo menos la intención o el deseo de progreso. ¿Me entiendes? Tú puedes tener 30 años, 40 y seguir en la casa de tu madre. Es cierto, es cierto. Dios mío, nos hemos metido en un callejón donde estamos siendo apaleados todos los, el team chicos solteros nos han apaleado. No, la selva me destruyó muy feo en esta parte. Que nos animen en el chat. Confío en tus argumentos, confío en tu fuerza y ánimo, team chicos solteros. Yo creo que esto está siendo un poco como lo que hizo Residente con J Balvin en la casa. No, tampoco así, tampoco así, tampoco así. Es un abuso.